Oh mi Dios en este momento Escucha ahora mi oración Porque yo tengo miedo Que me engañe el corazón Tantas cosas diferentes Queriendo me distraer Mas yo quiero estar afirmado Con un corazón humillado Con la iglesia que va a subir La iglesia que va a subir Es diferente que las demás Ella no se contamina Es la iglesia divina Escogida por Dios Lleva una vida consagrada Bajo el Espíritu de Dios Y hasta siendo maltratada Nunca desiste la caminada La iglesia que va a subir La iglesia que va a subir Es diferente que las demás Ella no se contamina Es la iglesia divina Escogida por Dios Lleva una vida consagrada Bajo el Espíritu de Dios Bajo el Espíritu de Dios Y hasta siendo maltratada Nunca desiste la caminada La iglesia que va a subir La iglesia que va a subir Escritura va conmigo confirmar que hay poco que va a subir y mucho que va a quedar Porque hay tantas vanidades engañando a los demás El que practica iniquidad y no predica la verdad, allá en el cielo no va a entrar La iglesia que va a subir es diferente que las demás Ella no se contamina, es la iglesia divina escogida por Dios par Lleva una vida consagrada bajo el Espíritu de Dios Hasta siendo maltratada, nunca desiste la caminada La iglesia que va a subir es diferente que las demás Ella no se contamina, es la iglesia divina escogida por Dios par Lleva una vida consagrada La iglesia divina escogida por Dios par